El nombre de Chabelo es uno de los más importantes en la industria del entretenimiento en México, no solo por su legado en la televisión, cine y teatro, sino porque también resultó la fama para Javier López, su creador. El programa en familia con Chabelo era solo la punta de una gran cantidad de negocios que derivaban del nombre. Bajo el afamado personaje se crearon zapatos, juguetes, mochilas, artículos escolares, tenis, algunos de ellos aún a la venta al público en plataformas de venta de productos en línea y con gran éxito. A esto se sumaban comerciales donde aparecía el personaje tanto para juguetes y dulces. Su programa de 44 años logró un récord Guinness por la mayor trayectoria como conductor infantil y el mayor tiempo de interpretar un personaje con 53 años. A esto se suman 33 películas incluyendo doblaje para Pixar, 10 programas de televisión y aparición en 4 telenovelas. Con el final de su programa en familia con Chabelo, algunos medios del espectáculo señalaron que Televisa pagó una liquidación a Javier López por casi 150 millones de pesos. A esto se han sumado ganancias por bienes inmobiliarios de renta y venta que, según estimaciones, le han permitido tener una fortuna que se estima en casi 10 millones de dólares según diversos medios especializados. Durante los últimos años, Chabelo era invitado a algunos podcasts, dejando de lado el personaje y hablando sobre su vida y carrera, pero también realizando presentaciones benéficas. El 2 de diciembre de 2015, el actor y conductor anunció el final de su programa en familia con Chabelo, agradeciendo a Televisa y la familia Azcárraga, quienes le dieron una buena oportunidad.